Un aparatoso incendio provocó anoche la alarma de los vecinos de Algeciras. El fuego se produjo pasadas las 10 de la noche en una zona de pasto situada junto al kilómetro 1117 de la autovía A7, junto al centro comercial Puerta Europa. El volumen de las llamas alertó a los residentes de las viviendas cercanas y a los vehículos que circulaban por la zona, así como el fuerte olor a humo que se propagó por distintas partes de la ciudad. La policía local, guardia civil y bomberos se desplazaron hasta el lugar del incendio que se sofocó antes de la medianoche. Según la estimación de la policía local, el fuego ha calcinado unos 6.000 metros cuadrados de pastos sin que se hayan producido daños personales.